¡Esperen! Quizás se pregunte por qué el traje rojo. ¡Es para que los malos no me vean sangrar! Ese amigo entiende el concepto. Trae pantalones marrón. ¡Bien! Solo tengo 12 balas, así que tendrán que compartirlas. Vamos a contarlas. ¡Aaaah! No, mierda. ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Muerda! ¡Mucho! ¡Tu jamás! ¡Esto es malo! ¡Se te hace! ¡Esto es bueno! ¿Alguien lo está contando? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, imbécil! ¿Valeó la pena? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!